Valiéndose de que es la nación la que tiene la potestad sobre el uso del suelo, el Tribunal Administrativo de Antioquia ha anulado el proyecto de acuerdo que el Consejo de Urrao había aprobado en el mes de agosto, donde básicamente se buscaba la defensa del patrimonio ecológico y cultural, una noticia que cayó como un verdadero baldado de agua fría. A mí personalmente me deja desconcertada, ¿por qué? Porque la AES nos está diciendo que nosotros estamos violando muchas normas y la Constitución también, y ni siquiera nos ha escuchado. Hemos escuchado sus rumores que pueden haber algunas sanciones disciplinares por parte de la Procuraduría, por los consejos y los alcaldes que tuvieron la iniciativa de aprobar este acuerdo municipal. Hasta el momento en la misma Constitución Política y leyes amparan y nos dan facultades a los consejos y a los alcaldes municipales por la protección del territorio y el uso del suelo. Yo lo único que me da es que me quedo con mucha preocupación, ya que nosotros como concejales del municipio de Urrao siempre hemos querido proteger a nuestro territorio. Esta decisión ha causado indignación en los concejales, que hasta ahora no han recibido una notificación formalmente, pero también en cada una de las personas de la comunidad que en los últimos años han generado escenarios de cuidado del medio ambiente y el rechazo rotundo a la exploración y explotación minera. De pronto es falta de conocer este territorio y darse cuenta de que esto es como un bastión donde se protege no solo la naturaleza y la biodiversidad, sino también la alimentación. Urrao es un municipio netamente agropecuario. Durante décadas su desarrollo se ha generado desde el campo. Por eso muchos no entienden por qué deben abrírseles las puertas a otros proyectos económicos que ya es evidente han generado un total desequilibrio medioambiental en otras regiones. Es que nuestro municipio nunca ha sido minero, nuestro municipio ha tenido siempre una vocación agrícola y ganadera, entonces no veo por qué ahora que han resultado supuestamente tantas minas, vamos a decir que Urrao es minero. Consideramos que se está atropellando la decisión de los municipios, se está atropellando lo que ya había expresado la Corte en decir que sí se podía tomar decisiones por parte de los consejos y de los municipios en cuanto al uso del suelo en los municipios. Se generan dos noticias bastante preocupantes en los últimos días entonces, los acuerdos del gobierno con los Emiratos Árabes y la anulación del acuerdo, situaciones que le pueden abrir las puertas a las locomotoras mineras.